Mucha gente piensa que nosotros no trabajamos, que de alguna forma un poco más nos recogen de la calle para ir a la cancha y eso no es así. El árbitro entrena, el árbitro se prepara para ejercer su trabajo y no se valora de esa manera. Dentro del campo de juego existen diferentes tipos de personas, unas queridas e incluso amadas por los hinchas y por otro lado tenemos a los jugadores que son un poco odiadas. Pero dentro del campo de juego también existe una persona que solo se conforma con ser odiada. Sí, estamos hablando del arbitraje y no de cualquier arbitraje, del arbitraje acá en Bolivia. El día de hoy vamos a hablar y conocer un poco más de cómo ser un árbitro, cuánto gana un árbitro acá en Bolivia y sobre todo, qué necesitas para ser un árbitro a nivel profesional. Y qué mejor de la mano del profesor Víctor Hugo Chambi, presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol. ¿Qué se necesita para ser árbitro? Primero, ser apasionado por el fútbol, conocer el fútbol, querer el fútbol, vivir el fútbol a día. Eso es lo que realmente uno te va a llevar. Y segundo, ir formando el carácter. Pero quieras o no, una de las situaciones más difíciles que uno atraviesa es cuando se equivoca. Y cuando sabes que te has equivocado y has aplicado malas reglas y has perjudicado a un equipo, eso te deja mal. No te deja dormir, no desarrollas bien tu trabajo. Recuperarte de esa situación es difícil porque piensas que en el siguiente partido te puedes volver a equivocar. Entonces, sobrellevar ese tipo de errores a veces es lo más difícil y es de lo que a uno le cuesta salir. Y a veces tienes que lograrlo y eso solamente es trabajo, apoyo y seguir adelante. Y cuando sabes que tu trabajo lo has hecho de manera adecuada, de manera correcta, al final del partido sales del campo de juego, decir, satisfecho, contento, alegre de haber hecho un trabajo realmente importante y haberlo dejado todo en la cancha. Bueno, yo soy árbitro hace 28 años atrás, empecé en 1995. Me dediqué, bueno, por dos razones, ¿no? Primeramente tenía, era un apasionado del fútbol desde muy niño. En mi colegio, en mi escuela yo jugaba de arquero y quería llegar a nivel profesional, ¿no? Entonces, mi papá, en ese entonces, te hablo de la década del 90, me llevó a la asociación de fútbol y ahí vi que había muchos niños, muchos jóvenes que estaban justamente con esa pasión de poder llegar a nivel profesional, ¿no? Un dirigente en ese entonces que nos sugirió a mí y a mi papá que va a ser más fácil poder llegar a nivel profesional siendo árbitro. Además de árbitro, yo soy periodista y tengo que combinar mi actividad en el medio de comunicación en el cual yo trabajo con lo que es la actividad física, ¿no? Lamentablemente el arbitraje no está siendo valorado adecuadamente. Mucha gente piensa que nosotros no trabajamos, que de alguna forma un poco más nos recogen de la calle para ir a la cancha y eso no es así. El árbitro entrena, el árbitro se prepara, el árbitro estudia para ejercer su trabajo y no se valora de esa manera, ¿no? Ni económicamente, ni moralmente y mucho menos a veces los hinchas, los jugadores en nuestro país, desvalorizan el trabajo del árbitro. El precio que un árbitro recibe por la remuneración del trabajo varía de acuerdo a la categoría en la cual te toca dirigir. Estamos en las categorías de niños, ¿no? Que a veces un partido te cancela en el honorario de 30 bolivianos, ¿no? 30, 50 bolivianos es lo que cobra un árbitro por divisiones inferiores y de ahí va subiendo en categorías ya mayores, ¿no? Acá en La Paz, el árbitro que dirige primera A gana aproximadamente 400 bolivianos por un partido dividido entre los cuatro árbitros que van a recibir. O sea, más o menos aproximadamente unos 100 bolivianos recibe el árbitro, ¿no? Ya en el nivel profesional esta situación mejora un poco. El árbitro a nivel que tiene insinio internacional gana aproximadamente 2.900 bolivianos y un árbitro nacional está por los 2.500 y el asistente 1.800 bolivianos, ¿no? Consideramos de que es un monto realmente bajo a comparación de otros países, pero esperemos, ¿no? Que los dirigentes tomen conciencia de que esto tiene que ser una remuneración acorde también a la responsabilidad que estamos asumiendo dentro del campo de juego. Las recomendaciones que les puedo dar a los jóvenes es quienes quieran dedicarse al arbitraje, disciplina, entrenamiento y formación constante, ¿no? Esas son las tres cosas que te van a llevar, que van a llevar a los jóvenes a ser buenos árbitros y a la vez también esto aplicarlo en su vida diaria, ¿no? Nosotros, desde la dirigencia, estamos trabajando para que los árbitros que vayan a venir en las futuras generaciones sean reconocidos adecuadamente, sean verdaderos profesionales y para ello hemos presentado un plan que contempla profesionalizar, formar académicamente a los jóvenes y, segundo, que tengan una remuneración acorde a la responsabilidad que tienen. Esperemos que los jóvenes puedan decidirse por esta actividad, ser apasionados por el fútbol y, bueno, sobre todo aplicar las reglas de juego, ¿no? Un saludo cordial a todos ustedes y, bueno, los esperamos acá en la Asociación Boliviana de Árbitros para que también sean parte de esto que es tan lindo, ¿no? El arbitraje y el fútbol.